Policía Allana Viviendo, ubicada en el kilómetro 15 de la carretera Gilua, donde supuestamente vivía un hombre que se dedica al robo de motocicletas en la capital. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. Tras el robo de una motocicleta en el sector de Don Bosco, patrulleros de la YAC Delgado se presentaron hasta esta vivienda en búsqueda de Eddie Alberto Alemán Gutiérrez. Pero para sorpresa de la Policía Nacional, el ciudadano tenía un año de trabajar en Costa Rica. Las hijas del supuesto autor de robo dijeron que el único que ahí vive es un hermano, pero que también se encontraba trabajando en una zona franca de los Brasiles. ¿Hace cuánto te ha encontrado? Como un año, solo viene y va. ¿Tiene motocicleta? No, no, no tiene, pues que nosotros no sabemos la vida de él porque él ya tiene otra pareja. Ya es casado y nosotros... ¿Cuándo fue la última vez que vino? En diciembre. ¿Y algún hijo que se llame así? Mi hermano, pero es Eddie Emanuel y él trabaja. ¿Y el moto? No, no, no. ¿Dónde trabaja? Aquí en la zona franca, pero no tiene moto. ¿Moto color blanca, de ayun? No, no. ¿Están sorprendidas ustedes porque no saben por qué lo buscan? Sí, esa es la cosa, que no nos dicen por qué lo buscan. Mira, supuestamente en el sector de Ombosco hubo un robo de una motocicleta. Sí, sí. También colgando a él, supuestamente. Pero la verdad que no. ¿Él siempre ha trabajado en la zona franca? Mi hermano, sí. ¿Hoy salió normal y como todos los días trabajaba? Sí, es que es un chavalobago, nada. El allanamiento infructuoso, pero que demuestra la eficacia policial en la persecución del delito, sucedió en el kilómetro 15, carretera Ciudad Sandino-Giluá. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.